Buenas tardes, Silvina y sí, vamos a tratar de entender más acerca de este caso que ha conmocionado a todo el mundo con esta muerte de 150 personas que iban a bordo de este avión que se estrelló en los Alpes franceses. Las informaciones que están surgiendo en las últimas horas están referidas al copiloto y a su estado de salud, a su estado psicológico, psiquiátrico, y las informaciones se encaminan ahí y vamos a ver qué determinan en las próximas horas. Vamos a hablar con el licenciado Modesto Alonso, que es psicólogo aeronáutico. Buenas tardes, licenciado. Bueno, en principio, una de las últimas informaciones que surgieron es que el copiloto que aparentemente estrelló esta nave no es feliz en su trabajo. Esto lo dijo uno de los amigos. ¿Cuánto tiene que ver esto? Si me permite, lo primero que querría decir es que la gente tiene que quedarse muy tranquila porque el transporte aéreo es lo más seguro que existe y este hecho no cambia esa situación, por desgraciado o lamentable que sea. Que la gente esté tranquila al respecto. Este caso tan excepcional, en principio es difícil opinar porque no conviene opinar en los momentos muy cercanos a un accidente, dado que el protocolo de investigación de un accidente del sistema sociotécnico aéreo es muy complejo, lleva tiempo y es nuestra angustia de querer tener respuesta y de calmar nuestra ansiedad lo que nos hace inmediatamente hacer toda clase de hipótesis. Pero si no hablamos de este caso, sino de qué es lo que sucede con la aptitud de un piloto, la aptitud de un piloto, que hay que diferenciarlo de la selección, yo puedo seleccionar un piloto que es muy bueno, pero en la aptitud médico-psicológica puede tener problemas que por bueno que sea técnicamente, en los factores humanos no rinde, no puede brindar seguridad y dar garantía de seguridad. En eso se hacen estudios que en la Argentina son más estrictos aún que en Europa. ¿Y cómo son esos estudios? Los estudios son, el piloto va por ejemplo al Instituto Líder de Argentina que cumple 70 años y que ha hecho un manual sobre todo esto, el piloto va en ayunas y hace todos los estudios médicos desde el laboratorio hasta el examen clínico, oftalmológico, la audición, todo lo que corresponda. Y además una declaración jurada que tiene que ver con factores psicológicos que sirve y orienta para lo que llamamos la anamnesis, para el conocimiento de quién es esta persona, en una entrevista en la que se busca conocerlo. Además de esa entrevista se le toman test psicológicos. Si entre todos los estudios, más la entrevista, más los test psicológicos, en principio se detecta algo que podría ser anómalo o negativo, se profundizan los estudios, se indica que haya mejores estudios para conocer más a fondo a esa persona. Una vez que se termine todo el proceso, recién ahí se le da el apto. El apto quiere decir que la persona está en condiciones de asumir la responsabilidad de vuelo. ¿Pero a partir de ahí continúan los test psicológicos? A partir de ahí, de acuerdo a la categoría del piloto. Si el piloto es de primera categoría, un piloto comercial, comercial es una categoría menor todavía, me refiero a de aviación comercial, el TLA, transporte de línea aérea. Si tiene más de 40 años, cada 6 meses tiene que hacer el estudio. Y si tiene menos de 40 años, una vez al año. Mientras, el equipo de médicos y psicólogos de la empresa donde trabaje, puede ser que detecte algo por lo cual le requieran estudios adicionales, o simplemente lo acompañen en ese momento con una breve licencia hasta que se repone. O sea, un cuidado y un acompañamiento, porque el liderazgo absoluto en aeronáutica es la seguridad. Todos trabajamos para la seguridad y todos los protocolos muy detallados, médicos, psicológicos, de ingeniería, son todos pensando en la seguridad. Doctor, para que nos ayude a entender el tema del certificado que encontraron en la casa de este copiloto y que le habían aconsejado no volar ese día. ¿Cómo se entiende que hayan encontrado el certificado en su propia casa? Yo, primero no sabemos bien cómo es la información, pero si fuera esa totalmente verídica, no entiendo cuál es el protocolo que siguen como para que el piloto tenga la opción de haber sido no calificado para volar y él pueda ocultar eso a la empresa. Acá, un piloto, si va al examen periódico y se determina que no puede volar, no tiene el certificado para entregar en la empresa. O sea, tiene el certificado no apto y se sabe si tiene que volver a los seis meses, al año, cuánto, haciendo, qué cosas, pero tiene que hacer un tratamiento, cumplir un protocolo y recién ahí será el apto una vez que lo van a examinar médicamente. No entiendo la posibilidad de que él tuviera un certificado que dijera que no estaba apto y no lo presente a la empresa. Una cosa es que un médico particular al cual hubiera consultado él hiciera nota. No entiendo para qué haría, porque no tendría validez. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país es así. El piloto va a su estudio, en el instituto, por ejemplo, y una vez se le ha hecho el estudio, es apto, se le da una credencial. Y cuando él presenta esa credencial que demuestra que es apto, la empresa le permite subir un avión a volar. ¿Controles o más? Los controles son muy estrictos y eso se respeta constantemente porque es el único modo de garantizar seguridad. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Silvina, ahí estaba aceptando al licenciado Modesto Alonso, que es psicólogo aeronáutico, explicándonos y para saber más acerca de estas informaciones que están surgiendo a cada hora con respecto al copiloto del vuelo trágico que iba de Barcelona a Düsseldorf en Alemania. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto que en un rato vamos a volver con esta noticia que es la noticia del día. Gracias, Eber. Hasta luego. Mientras tanto, vamos a cambiar de tema para comentarles qué fue lo que dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer a través de...